10 de la mañana, 47 minutos, y tenemos una visita aquí en nuestro estudio. Estamos junto con Juan Rey, el precandidato concejal por acción marplatense. Juan Rey, que encabeza la lista de Nueva Acción. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, muy bien. Bueno, Juan, es una alegría para nosotros tenerte acá. El otro día estuvimos hablando un poco con Santiago Bonifati y estuvo hablando mucho de la gestión que estás haciendo en estos días de campaña que quedan, ¿no? Sí. La verdad que hay muchas de esas gestiones que normalmente las hago, ¿no? Digamos, el hecho de ir a los barrios, eso hace 12 años que estoy haciéndolo, ¿no? De cualquier manera está bueno reforzarlo y a veces ir desde otro lugar porque normalmente no es lo mismo ir a hacer una donación o compartir un evento solidario, llevar un payaso, o sea, que son situaciones muy alegres, a ir y sentarte con los vecinos y escuchar las realidades, ¿no? O sea, que por ese lado uno aprende continuamente. Y por lo otro, también la entrevista con empresarios y gentes de la tecnología. Nosotros tenemos que entender que, yo siempre digo que cuando más pasa el tiempo solo sé que no sé nada, porque cada vez que pasa el tiempo me parece que en realidad tengo que aprender cada vez más. Y creo que la inteligencia del liderazgo está en saber que estás rodeado con personas que saben mucho más que vos de todo. Y eso está buenísimo. El líder se equivoca cuando piensa que él sabe todo y los demás no saben nada. Y en esta lista, que somos 30 personas que por primera vez en la historia vamos a participar en una lista. O sea, ninguno de los 30 jamás participó y vos vas a encontrar personas de probada trayectoria cada uno en su campo. O sea, que lo que está diciendo es que somos nuevos en la política, pero no exentos de capacidad en cada una de las actividades que hacemos. Claro, como que cada uno sabe el área de donde viene y la maneja muy bien, ¿no? Igualmente me parece como que es necesaria esa cabeza de líder y sobre todo que sepa, como lo estás diciendo vos y afirmando en este momento, que necesita rodearse de toda esa gente que sabe a su vez de sus propias áreas. Estaba acá leyendo que la tecnología es el principal aliado de la lucha contra la desocupación. Es una declaración tuya, es algo que vos dijiste. Y quería preguntarte por qué pensás esto. Porque, digamos, hoy es el único rubro que tiene más demanda de trabajo y que no tiene personas para obtenerlas, ¿no? Ayer estuvimos reunidos con la gente de Atigma. Muy interesante. Realmente es increíble que se haya perdido la oportunidad de la creación del parque informático. Eso era todo un... De un lado estaba la parte, digamos, didáctica, lo que era el estudio. Y cada año 500 chicos que salían de esa actividad, de ese estudio, ya tenían trabajo en la vereda de enfrente, porque en el otro lado iba a estar el parque informático, una gran incubadora donde todos los industriales iban a intercambiar ideas. Y 20 industrias ya preparadas para instalarse. O sea que era un microespacio con una generación increíble de empleo. Pero todavía estamos a tiempo. Pero tenemos que apurarnos porque, ¿qué pasa? Es una industria que muta. Vos podés tener esa industria en este estudio. Entonces no necesitas de espacios gigantes. ¿Y qué hacen las otras provincias, las otras ciudades grandes? Hacen ofrecimientos muy interesantes y a veces los números no le dan a Cámara de Plata. Entonces nosotros lo que tenemos que proponer es que las industrias se queden, que las industrias nuevas se instalen y que eso genere todo el trabajo que nosotros pensamos que puede generar. Claro. Sí, Ray Buende y Daniel Temperonino. Saluda, ¿cómo está? Aprovecho este ejemplo porque tiene mucho que ver con lo que decía más temprano, a propósito de que Ángel Roy fue el último intendente que hizo obras con presupuesto genuino. Después, a partir de 1991, por los próximos 26 años, los intendentes han tenido que viajar a La Plata o han tenido que viajar a Buenos Aires. En este caso en particular, me parece que también hay como una presunción de que desde el Consejo Deliberante no se pueden generar las acciones como para exigirle a un departamento ejecutivo que no abandone políticas o que lleve adelante políticas, como en el caso, por ejemplo, del polo tecnológico. Se puede desde el Consejo Deliberante, aun cuando el departamento ejecutivo no esté de acuerdo o no quiera seguir adelante con una política. Se le puede proponer desde un proyecto de ordenanza, ¿no? Sí, sí, coincido, coincido plenamente. Escuché, lo escuché mientras usted hacía el comentario. Totalmente. Es más, yo creo que el legislativo está para eso, exactamente, ¿no? Para generar exigencia cuando el Ejecutivo no está funcionando. Lo que pasa es que también hubo otro proyecto presentado por el Ejecutivo que era totalmente diferente, que no sé si recuerda, podía ocupar una de las manzanas que está al lado del Museo Mar, pero no tenía nada que ver con aquel proyecto inicial que era muchísimo más, digamos, mucho más moderno, con mucha más proyección. Lo de los terrenos en la zona sur de Mar del Plata, pegado a este barrio privado que hay aquí en la ciudad, ocurre que esa fue una opción. Tal vez, no sé si en la conversación con la gente de Atigma se lo han mencionado, ellos tenían algunas alternativas también de ubicación geográfica. Es más, desde aquella ubicación original hasta lo que está ocurriendo hoy, lo hemos hablado con el propio rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, no estaban las dos carreras de informática creadas y funcionando, y lo están. Se está generando el polo de ciencias duras detrás del hipódromo de la ciudad de Mar del Plata. Tal vez esa sea, por cercanía, el lugar que habría que generar o pensar o repensar la instalación del polo tecnológico. Sí, en realidad no es exclusivamente la ubicación, coincido con usted. El tema es que tiene que tener un tamaño, una expansión que permita para el futuro, porque uno tiene que hacer una evaluación y eso realmente, la realidad nos demuestra que yo tengo librería, hace 10 años vendía casete, y después el CD, y después el DVD, y todo va pasando, ¿no? Y esto tiene un crecimiento exponencial. Mar del Plata tiene todas las condiciones, empezando por la universidad, tiene puerto, tiene todo lo que desea cualquier industria de este tipo. En cualquier lugar que esté enclavado, lo importante es que sea un polo, que sea un parque, y no que sean cuestiones separadas, porque eso no va a servir, no va a ser tan efectivo. Y de hecho las industrias marplatenses están explotando, o sea, ya no les alcanza el lugar, y están tomando decisiones, tienen que tomar decisiones, sí. Si abren una nueva, sigo en Mar del Plata o me tengo que ir a Montevideo, que me sale cuatro veces menos, ¿no? Sí, no sé si en la conversación con la tema ha surgido esto, pero yo el último número que tengo es que el año pasado se exportó por 1.400 millones de pesos software desde Mar del Plata, a la Argentina y al exterior. Y el otro número, y la otra cosa que seguramente habrá sobrevolado la charla, es que una empresa de las más importantes, como es Globan, decidió generar su estructura edilicia central en la ciudad de Tandil, y la está terminando. Sí, señor. Sí, sí. Lo que pasa es que también hay que comprenderlo, ¿no?, al emprendedor. No sé por qué perdemos semejante oportunidad. Nosotros estábamos hablando de 500 empleos nuevos por año, ¿no? Mar del Plata tiene hoy, según los cálculos, más o menos 16.000 desempleados, digamos, ¿no? Bueno, contemos que hay una proporción de ese desempleo que gente que no trabaja nunca y que no piensa trabajar en su vida, que es un porcentaje. Pero una industria que genere sí o sí solamente la gente que está estudiando 500 empleos por año, estamos hablando de 2.000 empleos en 4 años, que más o menos es un plazo lógico de crecimiento, y yo creo que ninguna industria hoy en Mar del Plata puede generar esa cantidad de empleos. No, ninguno. En realidad, Luis, se está achicando el empleo. Entonces esto está generando con mucha gente joven, y nosotros tenemos un proyecto que lo estamos redondeando ahora, está saliendo hoy en la página web, que es incluir a personas de mayores de 50 años en empleos de este tipo. No solamente a la juventud, sino personas que tengan experiencia, que puedan ser tomadas por intermedio de un sistema de página web, contratados por tres meses en distintas empresas para ver si ellos pueden transmitir sus experiencias, si pueden adquirir otras nuevas, e ir generando los dos extremos, ¿no? Porque yo doy charlas en la escuela, realmente los chicos están totalmente desencantados, o sea, los chicos están dormidos a veces, un poco yo... Desmotivados. Desmotivados, yo a veces los reto y quiero generar una discusión, porque realmente yo prefiero que me discutan y no que se queden ahí callados, como diciendo, estoy entregado y tienen 18 años. Y también nos pasa con la gente de 50, porque, a ver, cualquier persona de 50 que perdió un trabajo está totalmente fuera de cualquier cosa. Son dos extremos peligrosos, digamos, ¿no? Y depresivos. Me parece que una de las industrias, y surgió lo de Atigma, pero bueno, hay otras industrias. El parque industrial, por ejemplo, está avanzado en su segunda etapa, pero faltan los servicios. Bueno, como dice Luis, hay que empezar a apurar desde el Consejo Liberante para que eso se termine, porque las empresas ya están para construir, algunas ya empezaron, faltan servicios, y eso se puede arrancar, y son empleos que están parados, ¿no? Usted es comerciante desde hace muchísimos años, y una de las problemáticas que se está observando en General Pordón en el último año particularmente es el cierre de comercios, o la retracción de comerciantes que tenían una determinada área ocupada y se han retraído en metros cuadrados y en cantidad de empleado. ¿Cómo hace para mantener el comercio, la actividad propia del comercio y el personal empleado? Sí, hoy mi negocio es un negocio que tiene 20 años, ¿no? Y siempre ha trabajado muy bien. Sigue trabajando la misma cantidad de gente que entra y vendo la mitad. Esa es la cuenta. Hoy prácticamente nosotros... ¿El 50% desde cuándo? Y se fue achicando, la primera gran devaluación fue la que causó el primer cimbronazo. Diciembre de 2015. Exactamente, ese fue el primer cimbronazo. Después se empezó a sentir un deterioro. Ya de antes venía, el último año, el 2015 ya no había sido bueno. Pero esa gran devaluación causó un problema grave. Y nosotros prácticamente somos una gran familia, porque cuando vos tenés un negocio y tenés 5 empleados, es tu familia. Sos el padrino del bebé, estuviste en el casamiento. Hoy prácticamente somos una cooperativa que está sosteniendo un negocio que si vos subías tenía 2 metros de mercadería en el depósito y tiene 1 metro. O sea que lo fuimos sosteniendo con capital que vas perdiendo. ¿Y el tema de la presión impositiva? Es tremenda. Es imposible de sostener. Es imposible de sostener. El empleado que en realidad gana poco, porque empleado de comercio casualmente es uno de los más bajos que existe, para el comerciante, pequeño comerciante, resulta carísimo porque las cargas son terribles. Nosotros cumplimos con todas, a veces nos atrasamos con alguna que es la que vos podés hablar, pero en ningún momento nosotros dejamos de pagar la jubilación, la obra social, todo lo que el empleado necesita estar al día. Con mi mujer y yo, que somos los que estamos a cargo del negocio, estamos retirando lo mismo que los empleados. Porque si no perdemos la fuente de... Yo nunca pensé, hoy tengo 62 años, nunca pensé, para mí esto iba a ser mi jubilación. Yo aparte pago alquiler ahí hace 20 años, pago alquiler porque el dueño que es un amigo, inteligentemente nunca me lo vendió y siempre cobró una buena renta y es inteligente. Para mí iba a ser mi jubilación, una renta, un trabajo, a mí me gusta mucho trabajar, entonces yo sé que voy a trabajar hasta que me muera, pero dignamente iba a poder vivir. Hoy realmente no tengo dignidad con mi trabajo. Y veo cerrar muchas sucursales, yo en su momento tuve sucursales y ya no las tengo, y veo cerrar muchas franquicias importantes, muy importantes, que ya los números no le dan, y sabemos que cuando las empresas son muy grandes decididamente qué hacen, cierran. No es como en mi caso, que somos una familia. Cuando es una empresa, dice, ¿cómo los números no dan? Listo, cerrala y otra cosa. Estaba pensando mientras te escuchaba, Juan, y conociéndote tu trabajo que venís realizando hace tantos años con los solidarios, con tu ONG y demás, que pese a todo el desencanto, esta abúliga que hay en la gente, adolescente, los más grandes, vos mismo que estás diciendo que los números no dan, así todo, ¿querés estar ahí? ¿Querés tener una voz, un voto? ¿Por qué? Mirá, eternamente mi carácter fue así. Un día me invitaron a... nosotros construimos una escuela en Misiones para la comunidad aborigen, nosotros ayudábamos a 33 comunidades, construimos una en Aguaipot y Misiones. Construimos dos comedores. Y un día un amigo me dice, ¿por qué no? No sé, es algo por los viejos. Entonces pago por ahí, se puede, pasé por el hogar de ancianos, me pareció ver que estaba un poco decaído. En realidad, pues cuando fui no estaba tan decaído, adentro había alguna obrita bastante buena. Y voy con la idea de decir, a ver qué puedo colaborar adentro, qué podemos construir con Amarreir. Bueno, terminamos haciendo una obra gigante, que es un monstruo, porque en realidad es una obra nueva, toda construida con... En Misiones, en Misiones. No, no, acá en el hogar de ancianos, 12 de octubre y Cerrito. O sea, ¿qué te quiero decir? Que siempre me gustó ir por más. Me gustan esos desafíos, me hacen vivir. No es un hecho que yo soy el tipo más bueno del mundo, a mí me hace bien también. Soy feliz con lo que hago, pero aparte me siento bien. Y cuando más grande es el desafío, más me gusta. Y como estuve un año y medio en cultura, vi eso, ¿no? Y también estuvo muy bueno el recuerdo de Daniel, de cuando hablaba de Don Ángel Roy, todas esas grandes personalidades que realmente dieron la vida. Porque a veces vos, digamos, regalás un poco tu prestigio cuando entras. Porque ya hay un 30 o 40 y dices, uh, este ya es corrupto, ya se metió en la política. Vos que eras bueno y que ayudabas a la gente, ya no sos bueno. Bueno, uno tiene que dar eso. Pero yo lo que vi es que desde el Estado se puede hacer muchas cosas. Y se necesita más gente común. Cuando voy a los barrios, yo siempre digo, gaucho, dos manos en el bolsillo, me dice sentido común y prioridades. Y me dice lo que nosotros debemos saber. Hay prioridades en la política, hay prioridades para la gente y sentido común. O sea, si te lo estás marcando gente que a lo mejor no tiene estudio, ¿cómo no lo vamos a poder hacer nosotros con un poco de voluntad? Y lo que pasa es que realmente lo que vos tenés que hacer es cumplir lo que vos dijiste. Si yo hace 12 años que voy a los barrios, voy ahora a los barrios, le doy mi WhatsApp y voy a seguir diciendo a los barrios. Ayer fui a Batán, hace 12 años que voy a Batán. Y voy a seguir diciendo a Batán. Batán es una ciudad totalmente olvidada. Es increíble, Batán es riquísimo, tiene parque industrial, cordón, fruto y hortícola. No tiene una calecita, no tiene plaza, no tiene un centro cultural, tiene 40.000 habitantes. Las calles te morí, no podés andar ni por la principal. Entonces vos decís, bueno, y nos estamos equivocando nosotros. Cierra los padres, anda a cierra los padres. No podés caminar. El agua que cae, ahí deja una huella, que ya ni en auto podés andar. Bueno, eso es lo que decíamos más temprano. No hay posibilidad de que un intendente hoy en esta estructura política en la provincia de Buenos Aires le pueda dar satisfacción a esos problemas. Con el presupuesto de la municipalidad no lo puede hacer. Y entonces estar alineado con un gobierno de turno no significa que vaya a tener la autopista pavimentada de la felicidad de su vida. Porque este es un ejemplo, el anterior fue un ejemplo y hubo otro anterior que también fue un ejemplo. Entonces el municipio como tal, hoy en la provincia de Buenos Aires tiene que ser autónomo. Cuando se logre esa autonomía, que no quiere decir que vaya a no tener que ser del mismo partido político o no adherir a un partido político en la provincia o a nivel nacional. Significa que el municipio sea totalmente autónomo en el manejo de los fondos que administra para saber efectivamente dónde tiene que poner la plata. Sí, esa cosa que uno siempre está atrapado, ¿no? Claro. Creo que tiene mucho que ver con lo que dijo este gaucho, que digo yo, no, que es el sentido común. Si vos el gran porcentaje de tu recaudación la tenés para suelos, es imposible que puedas hacer obra. Lo que sí me parece que yo he tomado créditos en mi negocio cuando sé que compré mercadería, que la compraba muy barata y que iba a tener una ganancia. A veces los créditos se pueden tomar cuando vos estás generando, no sé, un parque industrial nuevo. Eso está buenísimo porque a la larga va a generar mucho más recursos a la ciudad. Lo que pasa es que la plata se gasta en cosas que no son inversiones, ¿no? Claro, seguro. Bueno, 11 y 6 de la mañana propongo hacer un corte para recibir las noticias y después seguimos en diálogo con Juan Rey aquí en el estudio de Radiobrisas. Plan Luz. Ahora informa Servicio Informativo Radiobrisas. La temperatura Mar del Plata 10 grados. Arroyo criticó a la oposición y aseguró que ganará las primarias. Información local. El intendente aseguró en Radiobrisas que vamos a ganar porque la oposición es muy mala, aunque buscamos conseguir una mejor administración. Destacó que estamos logrando un equilibrio en muchos frentes donde encontramos con todas las dependencias superpobladas de empleados y desmanteladas de recursos. Mar del Plata es la cabecera de la quinta sesión electoral. Ese es el segundo padrón después de la matanza. Cambiemos, tiene que ganar en Mar del Plata y tiene que ganar en Mar del Plata. Esa es la razón por la cual también tenemos tanta ayuda. No vamos a ganar, fíjese. Este, voy a hacer un mea culpa, ¿no? O un reconocimiento gratuito. No es porque nosotros seamos tan buenos. Vamos a ganar porque la oposición es muy mala. Es muy mala y está muy vivida. A nosotros todavía nos falta bastante para llegar a lo que yo considero que es una buena administración. Pero ocurre que no puedo hacer nada de la noche a la mañana. Amplían presupuesto por más de 15.000 millones para jubilaciones. Actualidad Nacional. El gobierno oficializó la ampliación del presupuesto por unos 15.700 millones de pesos, los que serán destinados al ANSES para el pago de jubilaciones y pensiones. Además, se ampliará la autorización para tomar deuda en dólares y euros para financiar distintos proyectos de infraestructura y seguridad que no estaban contemplados. Países musulmanes tratan en Estambul la crisis de Jerusalén. Noticias del Mundo. La Organización para la Cooperación Islámica se reúne en Estambul para fijar posición sobre la escalada de violencia desatada en Jerusalén durante los últimos días. La reunión se da tras la implementación de las nuevas medidas de seguridad en la explanada de las mezquitas por parte de Israel, donde fieles judíos protagonizaron los altercados. Cadena Brisas. El tiempo. La temperatura Mar de Plata 10 grados en Pinamar 11 grados. En Tandil 9 grados 9 décimas. Informó Servicio Informativo Radio Brisas. Más noticias en infobrisas.com Muy bien, volvemos al piso. Estamos en diálogo con Juan Ruiz, el precandidato por Acción Marplatense que está charlando con nosotros hace un ratito, hablando de todo un poco. Y tocaste un tema que me parece que está bueno porque venís de ahí y porque me parece que es un termómetro que en el último tiempo en Mar del Plata está hablando de algo, que es la cultura. ¿Cómo ves la situación en este momento en la ciudad? Mirá, complicada, complicada. La cultura es... En ese año y medio que estuve, encontré un arma que es increíble. Es, digamos, es el presupuesto más chico de la municipalidad. Sí. Y sin embargo cambia muchísimo, digamos, las estructuras familiares. ¿Por qué? Nosotros con 70 lugares donde teníamos capacitadores, teníamos 13.200 chicos en lugares donde podían realmente compartir un lugar. Hoy hay problemas para la subsistencia de los clubes de barrio, entonces a veces la sociedad de fomento, los mismos clubes, generan esa cosa de los talleres para que los chicos puedan ir a hacer cultura. Todo eso desapareció. Hay una avidez tremenda en los barrios por eso y los 13.200 chicos hoy no están contenidos en esos momentos ahí. Perdimos el Teatro Diagonal. Nosotros era un espacio que estaba preparado para ser inca. Habíamos hecho el último festival, el primer festival de cine marplatense, exclusivamente de realizadores marplatenses. Habíamos encontrado muchísimo talento, sobre todo en las escuelas. Hablando de la tecnología, los chicos filmaban en sus cortos con su propio celular. Realmente una gran motivación. Hubo miles de proyectos presentados. Y Mar del Plata tiene una tremenda cultura, una excelente cultura independiente. Y tenemos muchísimos artistas que están, digamos, viajando por todo el mundo y representando a la ciudad. Hoy realmente el sostén de todo eso es exclusivamente la industria, digamos, independiente que trata de solventar sus lugares, como cualquier comerciante, porque se le hace muy difícil. Nosotros en el 2015, 2014, el verano del 2014, Rottenberg, en una charla, porque Rottenberg colaboró mucho con los hogares de ancianos, donando una gran parte de su recaudación del verano, me comentaba que nosotros, el circuito marplatense había vendido más entradas que el circuito comercial que venía de Capital Federal. Eso habla de la gran cantidad de talentos que hay en la ciudad. Yo creo que hoy hemos retrocedido. En ese rubro hemos retrocedido. Ni siquiera nos hemos estancado. Hemos retrocedido y el problema es cuando los talentos empiezan a ir. Y nosotros, personalmente confío, y lo mismo lo hice cuando fui presidente de un club, yo confío en una pirámide muy ancha para que surjan los talentos. La pirámide ancha te la da, digamos, la cultura social, y ahí empiezan a aparecer los talentos cuando vos te das cuenta que un nene en el barrio Centenario hoy toca el violín en Alemania y aprendió el Infanto Juvenil. O sea, esa cosa de que los talentos surgen solo y el profesor lo capta. Claro, tal cual. Pero para que salga un talento, le dimos la oportunidad que 3.000 chicos puedan utilizar la pirámide. Hablamos de política un poquito. La primera vez en 20 años, ¿no? Que en Acción de Madre Platense hay más de una lista. Es decir, que va a participar activamente de la primaria abierta, simultánea y obligatoria en este caso. ¿Se saldaron todos los requemores internos? ¿Si los hubo? Le voy a ser sincero. No he participado demasiado en lo que tiene que ver en la parte legal, organizativa. Indiscutiblemente algún resquemor hay, pero nos estamos tratando realmente con mucho respeto y encontramos esa proscripción que realmente en mi caso personal no me causó nada. Estaba convencido de que nos iban a dar la razón y así fue porque la gente que estaba trabajando legalmente en eso me aseguraba y me recontraaseguraba que no iba a haber problema. Nos asesoramos con otros especialistas a nivel nacional, también nos dijeron lo mismo y afortunadamente eso no ocurrió. Y yo creo que a pesar de ser una interna, calculen que yo trabajé un año y medio con todos ellos y siempre fui muy respetado y yo siempre fui muy respetuoso. Y creo que ahora es igual. Nosotros desde nuestro lado somos muy propositivos, siendo que la situación es difícil, consideramos que, y tenemos proyectos para tratar de intentar de no bajar los brazos en esta situación y empezar a encontrar soluciones que a veces para el Estado son pequeños y para el ciudadano son muy importantes. Son esas pequeñas cosas que te van cambiando la vida. Yo digo en una forma un poco exagerada, pero yo digo, ¿por qué a las 8 de la mañana todos los marplatenses tenemos cara de culo? Y es una realidad. Usted sale en auto a las 8 de la mañana y toda la gente tiene una cara totalmente adusta. ¿Qué no pasa en Vidal? ¿No pasa en Miramar? ¿Por qué pasa en Mar del Plata? Y la realidad es que hay barreras de situaciones que te van poniendo incómodo de entrada. O sea, cuando ya arrancaste, tuviste que pisar el barro, llevar a tu nene que se te mojó todo, va a ir a la escuela empapado, va a tomar colectivo, no pasa, la garita no existe, o alguno la rompió, te pasa una rata por al lado porque el mismo ciudadano también es parte de los basurales a cielo abierto. Entonces Mar del Plata no es una ciudad fácil, pero tengo que ponerle una onda propositiva y las ganas de hacerlo. Si no, estaríamos entregando, ¿no? No tiene por qué todo el mundo que está escuchando saber que es un extra partidario que encabeza una lista interna dentro de Acción Maplatense, un partido local, vecinal, que se creó hace 20 años, que es la primera vez que va a haber competencia interna, en este caso dentro del marco de las PASO. ¿Va a haber integración de listas después de las PASO? Sí, 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 claro. ¿Cómo se va a armar eso? Tres, seis, nueve, doce. Tiene que ser un 80-20, por lo que está marcando la sociedad, no va a haber problema de ninguno de los dos lados de llegar a esa cifra. Yo siempre creo en el diálogo, aparte, le vuelvo a repetir, en mi caso personal no estoy peleado con nadie, yo creo que nos tenemos que unir. Cuando yo jugaba al BAC, había una selección de Mar del Plata y todos éramos figuras, cada uno de nuestro equipo, pero cuando vos vas a la selección te puede tocar ser titulado o suplente porque el que juega en tu lugar es tan bueno como vos. Y bueno, ahí es donde vos tenés que ver quién realmente merece ese lugar. Bueno, esto es igual. Yo creo que la sociedad, el ciudadano, elegirá la opción que le parezca y creo que el que pierda moralmente tiene que acompañar porque por algo participa de un espacio. Yo tengo esa filosofía, por lo menos deportiva, de que sea así. No siempre la política es así. Lo vemos con gente que cambia continuamente el lugar. Particularmente yo tengo esos códigos, ¿no? Bueno, Juan, muchísimas gracias por haberte acercado hasta acá. Para mí estuvo muy bien la charla, me parece que la gente te conoce cada vez un poco más. Si querés repetir el teléfono de WhatsApp por donde te pueden hacer consultas, pedidos, que vos tan gentilmente lo publicaste en tus afiches y demás, si querés decirnos a dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. La gente me parece que tiene muchas ganas de participar así, directamente. Y aparte, ya te digo, como te decía hoy, realmente se han generado, inclusive las partes solidarias, también está bueno porque le quita una parte de lo político el hecho de que una persona, Marta fue así, me acuerdo, me acuerdo el nombre, fue el primero, Marta le llevó una máquina de coser a Luisa que se le había encendido la casa y se había quedado sin su medio de trabajo. Y me acuerdo porque fue el primero, pero fue a través del WhatsApp. O sea que hasta solidariamente es interesante. Este, el celular es 155-777-697, perdón, 897. 897, ahí está. Este, recibimos con todo gusto cualquier tipo de apreciación, aceptamos críticas y recibimos con mucho gusto cualquier tipo de, digamos, de ayuda o de cosas que nos puedan decir los barrios, porque decididamente tenemos que entender que nosotros no lo sabemos todo. Lo que saben realmente es lo que están ahí. Yo siempre digo que si vos vas a una escuela, pregúntale al portero, no a la directora. El portero es el que sabe todo lo que pasa en la escuela. Es cierto, es cierto. Bueno, muchas gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, muy amables. Gracias.